Hay pronóstico de tormentas. Hay pronóstico de tormentas. Yo vi unas nubes muy amenazantes y muy raras esta mañana. Sí, estaban muy nublados. Estaba raro, ¿no? Sí, estaba raro. Bueno, vamos a ver. Siete de la mañana, siete minutos y algunos segundos en la República Argentina. Jorgelina Vidal, vamos a la política. Muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pepe. Hola, chicas, ¿todo bien? Bien. Y bueno, con una semana que es cortita, pero que va a ser muy intensa en cuanto tiene que ver con la política, por un lado con el debate que se va a...